A todos los clientes y amigos de Antojitos Mexicanos Guzmán Huerta, les deseamos que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo, que tengan salud, trabajo. Que si este año fue un poco malo, por lo de la pandemia, bueno, que el que venga, que sea mejor, ¿no? Que se la pasen bonito, tanto en la cena del 24 como en la del 31, acompañados de sus seres queridos. Que disfruten cada día de su vida, que con esto nos sirva para tener un poquito de conciencia que hay días en los que estamos y un ejemplo de esto es este virus que hubo, posiblemente o en el momento menos esperado nos ataca a nosotros y en un momento pues se puede perder la vida. Que salga el espíritu navideño y dejar atrás el rencor, que si hubo un problema entre familia, una diferencia, bueno, pues olvidarlo, dejarlo atrás. Los días no los tenemos aquí contados, sino hay que vivirlos al máximo, a como vengan y disfrutarnos en familia. Y pues recuerden que barriga llena, corazón contento. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! Les desea Antojitos Mexicanos Guzmán Huerta. ¡Feliz Navidad y próspero!